Hola Palamá, soy el Chef Alonso. Hoy hemos venido a otra emblemática cocina panameña. Estamos hablando de la cocina del restaurante Nikos. Estamos con nuestro amigo el Chef Pardo y juntos vamos a preparar un delicioso arroz con pollo usando la olla italiana ballarini que aguanta de todo. ¿Cómo estás Chef? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, dice que tenemos que suar arroz con pollo. Sí, vamos a empezar a prepararlo de una vez. Vámonos. Bienvenido. Muchas gracias. Ponemos cebolla, zanahoria, queahíe, afio, culantro y especias. Y acá tenemos la olla italiana ballarini. Porque tú estás acostumbrado a las ollas grandotas, pero esa vez yo le voy. A esa yo le voy. Entonces vamos a la olla calienta. Empezamos con el aceite. Aceite vegetal. Vamos con la zanahoria para revolver. Ponemos la cebolla, el rapio, el ají y el culantrillo. Ponemos la tapa. Todavía está en culo, no se calienta. Estamos sofriendo, buen panameño, los vegetales. ¿Cómo la asciende? La olla se ve que está perfecta para hacer con arroz con pollo. Vamos a ponerle el pollito. El pollo. Las especias. De ahí. Ah, ok. Eso es lo que le va a dar colorcito y sabor. Por así siento el lejito en el brazo. Así va a sentir calor. La olla aguantó, ¿eh? Él le dio miedo que se quemara el pollo. Pero la sartén, mirá, la cualita. Ahí calientito, sueltecito. Está bien caliente eso. Un poquito que azúcar. Pero la olla, mírala, nada. La olla subo a la altura de reto. Se aguanta la salsa, el huaqueo y el calor en la cocina de Nikos y dejate lo que pueda hacer en tu hogar. ¿Qué esperas? Ve a Do It Center y aprovecha la megapromo de sticker y llévate todas las ollas y sarténes italianos a la harina.